Lo primero es, y lo digo de corazón, es una canción que no me habría gustado nunca escribirla. Me hubiera gustado vivir un mundo donde una canción así no tendría lugar. Cuando la compuse, que fue un par de años atrás o tres años atrás, era una canción que reflejaba tal vez lo que estaba ocurriendo en zonas remotas de Nuestra América. Y la música tiene ese valor. A veces es premonitoria, a veces tiene un encaje con la realidad que nunca sospechaste cuando la compusiste. Y por lo que he visto, por las reacciones que he visto a través de esta canción, tiene un encaje brutal con el tiempo que nos está tocando vivir, no solamente en México, sino también en otras regiones del mundo, incluso lejanas. No podemos olvidar lo que están viviendo también los sirios, lo que se está viviendo con estos movimientos fundamentalistas que hay en muchos países del mundo. En nuestra misma región hay mucho descontento, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Nicaragua. Ahora en Estados Unidos también, como el negro que fue muerto y no inculparon al policía, el que lo mató. Y ayer otra vez. Y ayer otra vez, exacto. Y en México, por supuesto. De tal manera que son esas canciones donde, volviendo al discurso anterior, ya dejan de ser de uno para volverse de los demás. Yo me imagino el padre, lo que siente, porque soy padre, el padre de estos 43 chicos, lo que deben de sentir en esa casa, la madre, el abuelo, la tía y el hermano. Debe ser, es una tragedia insondable, es oscura, tremenda, más grande que un océano. Es un dolor distinto. Yo me... Ha habido días que en vez de verlo como texto en los periódicos, o pie en un telediario, he procurado hermanarme, digamos, a través de justamente lo que sienten ellos. Y esta canción es una plegaria, es una plegaria supra religiosa, es decir, que no está escrita a una religión determinada, es una plegaria humana. Porque el gran... Yo creo que la gran frase que resume todo este texto es que nos dejen vivir en paz. Que nos dejen en paz. Hemos llegado... Hemos vivido tiempos en donde la paz no era un valor reconocible porque vivíamos en paz. Cuando ello falla, un poco cuando falla la salud, ahí nos enteramos que tenemos un pulmón, un riñón, un estómago. Cuando falla, ¿no? Y hoy estamos sintiendo con dolor. Que está en precario la paz, no solamente individual, sino social también, ¿no? El sosiego, el vivir en una sociedad sosegada, contenta con esperanzas, con futuro, con proyectos, como sociedad. Hoy estamos viviendo fracturas por todos lados, muchos rencores que se pueden quedar y alimentarse de manera mala. Y creo que esta canción es un punto de inflexión. No es una canción agitadora, sino que es una canción que pone un sentir que creo que en este momento anima mucho a México y a muchos otros países, que es esa idea, ¿no? De queremos vivir en paz.